¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Diego Aran y hoy vamos a reaccionar al trailer de Resident Evil Welcome to Raccoon City. Oye, pero Diego, tú ya hiciste eso. No, resulta que vi los comentarios de mi video anterior, cosa que si no sabían, sí, subí uno, así que vayan a verlo. Y vi que muchos de ustedes me dijeron que los rusos sacaron un trailer nada que ver al que hemos visto. Me llama mucho la atención porque entonces sacaron un trailer 1 y 2 en diferentes partes del mundo. Es extraño, ¿no? ¿Por qué digo que es como un trailer 2? Porque mucha gente dice que literalmente muestran escenas nada que ver. Pero bueno, mejor para nosotros supongo, la cosa es reaccionar. Esta va a ser la primera vez que yo veo este trailer, así que se me pueden pasar muchas cosas, pero bueno. Otra cosa que quería añadir, que no dije en el video anterior, es que yo soy consciente que a esta película le pasaron muy poco presupuesto. Por eso el CGI se ve como el culo, no hay que ser tan duros con ellas. Sí, en eso como que están justificados. Ya, pero eso no quita que algunos personajes se vean como el culo. Me refiero a Jill, Wesker y todos los demás que no sean Chris y Claire. Ni tampoco justifica estas fumadas tan grandes. Ahora, lo que podría justificarlo es el tema de que es una adaptación. Pero si les soy sincero en cuanto a historia, creo que esta película tiene mucho más del juego que lo que tenían todas las anteriores de Alice. Ahora, sería una lástima que los efectos fueran una mierda y la película se sintiera muy clase B barata. Pero bueno, ya voy a hacer un video grande explayándome bien todo lo que pienso de esta película antes que salga. Ahora estamos aquí para reaccionar, pero antes de comenzar... Si este es tu primer video por el cual tú llegas a este canal, agradecería mucho que te suscribieras y activaras la campanita. Algo que puede ser tan fácil para ti, que no sabes cuánto me ayudaría. Vas a dejar el enlace a nuestro Twitch aquí abajo en la descripción. Solemos hacer directo de lunes a jueves alrededor de las 10 de la noche. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, jugamos videojuegos, Resident Evil incluido. Reaccionamos a videos de terror, chistosos, randoms, lo que sea que ustedes me manden. Más que nada, yo utilizo esto como excusa para poder interactuar con usted y hablar como en vivo y en directo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que amo. Reaccionemos. Ya gente, como dije en el anterior video, si es que el trailer se ve pequeño o no se escucha bien, es para ver el copyright. Igual se apretó pausa entre medio del trailer. Recuerden que igual el anterior tenía una canción, por lo tanto es muy probable que si es que lo dejo así de corrido, sí o sí me metan un... No strike, pero sí que me pongan esta cuestión amarilla y que no se recomiende el video y bla bla bla. Así que eso, para que tengan en consideración si es que lo goceo mucho, hablo entre medio, ya saben por qué. Y bueno, vamos a ver qué tan diferente es el trailer ruso. Obviamente va a estar en el idioma ruso y no va a estar subtitulado, así que no vamos a entender nada, pero vamos a ver las imágenes, ¿ok? Vamos, démosle. Un, dos, tres. Mostraron lo mismo que mostraron en el primer trailer que nos dieron a todo el mundo, o sea, el de Estados Unidos, supongo. Hasta el momento. Bueno, el más 18 no. Ya, esto es nuevo. Resident Evil 2. Bonito, bonito, nice. Oh, oye, realmente una buena nager. No me termina de convencer cómo están maquillados los zombies. Ah. Si mal no recuerdo, en Resident Evil 1, al 2, dicen que fueron las ratas al, no sé, comer pedazos de zombie o chupar la sangre quienes transportaron el T-Virus a la ciudad, a Raccoon City. Acaba de ser el perro. No sé, una suposición. A ver. No, 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 no. Bueno, la estación de policía es idéntica. No me canso de decirlo. Ya, eso vimos en un anterior trailer que es como el que le hice, bueno, cuando niña intentaste mostrar que esto era como un complot y no pasó nada, bueno. Dice, no. Ambrela fue como culpable, dice. Me acuerdo que era algo así, decía. No me termina de gustar el maquillaje de los zombies, de verdad. Oye, Leon es horrible, güey. No es que yo sea bonito ni nada, pero no se aparece en nada, güey. Ah, aquí viene la escena. Ah, no entiendo si ese personaje... Uy, está guay igual al recién nivel 2 de estacionamiento. Pero no sé si ese personaje era Spencer. O es el padre de los Ashford. Un Licker. Esos son los... La Hank de Resident Evil 2, pues está bien. El equipo. Bueno, eso... Espera, espera, quiero ir atrás. Antes de que sigamos el trailer, porque va hasta por terminar. Esto me molesta un poco. Fíjense. La Lisa Trevor... Lisa Trevor de Resident Evil 1 Remake. Había aparecido la primera vez, pero ella... Su cara... No, igual. Sí creo que está bien. Porque ella utilizaba como una bolsa en la cabeza para taparse la cara que era fea. Y acá es... No, pero es que igual no es lo mismo. Porque acá está usando como una máscara casi de plástico de goma, pues, pero... Para ocultar su cara deforme, pero es como que la cara deforme y la cara... Y la máscara... No sé, bueno, no me gusta, no me gusta, no sé. No sé, es raro, es raro. A ver. Ese es William Birkin por los ojos. El Tyra no tiene ojos así, el normal. Qué buena, qué buena. Ah, mira. Este trailer está, pero porque mucho, pero mucho mejor que el anterior. Y no lo digo solamente por hype, sino claramente se ve mucho más interesante. No es que el otro estuviera malo. Como dije, el otro... Sí, se ve que el CGI no es tan bueno. Pero por lo menos igual tenía cosas rescatables. Escenas como que te mostraban calcadas al juego. Pero siento que este era mucho mejor para tirarlo worldwide. O sea, alrededor del mundo. La verdad es que sí, estoy emocionado. Pero en el otro se me notaba más. Porque fue realmente la primera experiencia. Que como que me dijeron... Oye, salió un trailer ruso que tiene nuevas escenas. En este caso no, no tiene nuevas escenas. Es totalmente diferente. Qué bueno que no pusieron la canción de Iván el Trolazo. Que te ha puesto que ni va a estar en la película. Y literalmente el cast, lo único que me gustó fue Chris y Claire. En serio. Pero bueno, como dije, Chris Redfield es mi personaje preferido. Yo con que Chris se vea bien y Claire que es la hermana. Ok, lo mismo los demás. No, Jill no. De hecho me molesta que no sean los protas Jill y Chris. Pero bueno, Chris y Claire. La verdad es que la película no se ve buena. Pero soy tan, pero tan, pero tan optimista. Que aunque me den algo parecido al juego, por lo menos yo voy a ser feliz. Así que espero equivocarme. Espero que todos los que decimos que se ve mal y eso... Bueno, nos calle la boca y sea increíble. ¿Por qué? Porque quizás esta tiene poco presupuesto. Pero si le va bien a esta película, la segunda la van a tirar todo. Pero todo al asadero. Así que bueno, de verdad, recemos por que le haya bien. Y en serio yo optimista. Voy a ir al cine. Voy a ir a la primera a funcionar esta película. Voy a hacer un video oyendo a ver la película. Voy a dar mis opiniones en caliente. Y después incluso en frío. Porque realmente sea para bien o para mal. Espero esta película. La espero harto. Y estoy como conforme con lo que pasó con Chris y Claire. Y por lo menos sé que dentro de todo lo malo, los escenarios son iguales al juego. Y no voy a juzgar la película sin antes verla. Pero bueno, esta fue mi reacción en caliente del tráiler. ¿Qué les parece a usted? Bueno, el tráiler ruso estamos tú y yo de acuerdo. Que es mucho mejor que el que nos mostraron este en Estados Unidos. El que dieron a todo el mundo en inglés. Disculpen nuevamente si el video es muy corto. Pero quería hacer una reacción así 100% real. Donde tú me acompañaras. Y es lo que tengo que decir. Tengo un video anterior donde hablo más profundamente de esto. Puedes buscarlo en el canal. Por acá te va a estar apareciendo la imagen. Y bueno gente, nos queda nomás esperar a que salga la película. Voy a hacer un video así como explayándome completamente. Qué es lo que pienso así como analizando el tráiler detalle a detalle. Los dos más la información que se ha filtrado. Pero no más nos queda esperar. Y me despido. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. De verdad no sabes cuánto me ayuda eso. Les mando un muy fuerte abrazo y muchas buenas. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.